Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la paletería. Ah, sí, mira, tenemos de mora azul con limón, tenemos de mango con chile y tenemos de franguesa con uva. ¿De cuál te doy? Ah, bueno, también tenemos nieves, tenemos sándwiches y están muy buenos. Mira, te muestro la carta. Aquí tenemos las paletas, tenemos los sabores de nieve. Ajá, sí, te las voy a poner aquí. Bueno, aquí también puedes ver los sándwiches, todo. ¿A qué? ¿Cuánto cuestan? Pues ya te di la carta, amigo. ¿Cómo? Sí. Ey, niño, deja ahí. Mire, señor, lo que hizo su hijo. Ay, ¿su hijo? Ah, no. Tiro todos los heladitos de muestra que tengo. ¿Qué va a proceder? Ya se decidió. Mira, no lo voy a estar esperando. Vea toda la cola que tenemos, señor. Ok, ¿qué va a hacer? Ah, va a querer de franguesa. Perfecto, a ver, aquí se la paso. Bien, ¿qué más va a querer? Quiere una nieve. Mire. Ok, nieve de limón. Este es el limón con piña. Sí, como guste, como usted guste. Ok, se la voy a poner aquí. Bien. Le voy a pasar una cucharita. Aquí está. ¿Le gusta algún sándwich? Mire, este de chocolate. ¿Quiere este de chocolate? Está muy bueno. No, de chocolate no. ¿Qué quiere este de lunetas? Ok, le voy a dar este de lunetas. Está muy bueno, pero ya, decidase. Aquí está. Le cobro. Sí, serían 300 pesos. ¿Va a pagar con tarjeta? Claro que sí. Ok, recibo tarjeta. Bien. Miren, aquí le entregó su tarjeta. Se la paso. ¿Qué quiere, maple? Sí, le doy mi el maple si gusta. Aquí está. Bien. Bueno, pues muchas gracias. Le esperamos nuevamente. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.